De los 500 mil servidores públicos en todo el país, solo en Quito están más de 150 mil. Y tras más de 100 días de confinamiento, este lunes volverán a trabajar, pero no serán todos, así lo explica el presidente del COE de Pichincha. Va a regresar un porcentaje relativamente menor de todos los servidores públicos, máximo un 25% de los servidores públicos. Esto implica además que van a regresar en varios turnos, es decir, un turno matutino y un turno, digamos, en la tarde. Entonces, no van a estar todos en el mismo momento, no van a regresar personas que tengan vulnerabilidades, madres o padres que estén a cargo de sus hijos. Solo las plataformas gubernamentales concentran en un lugar a miles de servidores públicos. Estos sitios están ya listos para recibirlos, al igual que a los usuarios, aunque algunos puntos no han dejado de atender, como es el caso de la Cancillería y el Registro Civil en la Plataforma Sur. Ha colocado también estas pantallas de protección, tanto para sus funcionarios como para el usuario. Recordemos que Cancillería en la Plataforma Sur tiene una afluencia muy grande de usuarios. El retorno sería progresivo y evaluarán la situación para permitir que más trabajadores del sector público lo hagan de forma presencial. Por lo menos lo que hemos planeado en Cenecid es que una persona que viene el lunes, quizá, dependiendo de qué necesidades tenga, regrese el miércoles y luego el viernes y la siguiente semana, martes y jueves. Esto dependerá de cuánto se requiera. Según Albán, los contagios por COVID-19 suben a una baja tasa. Con alrededor de 120, 130 contagios nuevos todos los días. El virus sigue aquí y seguirá aquí. Y depende de nosotros que se propague más rápido o menos rápido. El epidemiólogo Marcelo Aguilar explica que se requieren medidas. En el transporte público, mantener las distancias conforme ha sido estipulado. Quien esté responsable de esto, el médico de salud laboral, debe establecer la situación de salud de la oficina. Hay que mantener la distancia social. En las plataformas están dispuestas medidas de bioseguridad. Cada institución deberá tomar la temperatura a sus trabajadores y atenderán por turnos a los usuarios. La atención se realiza por grupos de 10 personas. Se ha hecho también lo que es la protección de los asientos, de tal manera que se mantenga el distanciamiento de dos metros entre cada uno de los usuarios que van a encontrarse dentro del grupo de espera para ser atendido. En el ámbito comercial es importante el regreso de los servidores públicos, pues con su consumo también fomentan la economía circular. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.